La fecha va a ser de nuestra tradicional despedida de año, que lo hacemos con una cena, el próximo sábado, 14 de diciembre. Esto es invitación para el socio, para el no socio, para todos los que estén interesados en participar. Lo vamos a hacer con una cena despedida de año, con música, baile, cotillón, como estamos acostumbrados. Muy bien. ¿Para lo cual ya están en venta las tarjetas? Sí, las tarjetas están en venta, las pueden conseguir en cualquier miembro de la institución. A los teléfonos 420-371, 420-431 o al 423-235. Ahí pueden hacer la reserva y después el pago lo pueden hacer en el mismo día que se va a la cena. Bien, ¿y qué vamos a saborear? ¿Qué hay de rico? Bueno, el menú es salamín, asado de ternera y costilla, asado de cerdo, ensalada tricolor, pan, postre helado y bueno, nosotros habitualmente hacemos brindis con sidra y torta y una trasnoche con tabla de fiables. Muy bien. Y entre todo eso bajamos la comida con sensación, bailamos un poquito. Va a haber también, sí, en la parte bailable, en el grupo sensación, cabe aclarar que, bueno, todo lo que nombró Manuel no incluye la bebida, como si está incluida la sidra y la torta para el brindis. Esto va a ser, si el tiempo nos acompaña, lo vamos a hacer al aire libre. Por una muy buena propuesta que tenemos de hace un par de años, lo hacemos junto al servicio de Picati. Va a ser frente a la plaza de Hessler. En caso de que las inclemencias no ayuden, va a ser adentro, Salón Margarit. Bueno, cabe destacar que venimos despidiendo un año para nosotros bastante colmado de actividades. Cumplimos 20 años como institución desde aquella fundación del año 99. Bueno, para nosotros es un orgullo todavía estar en pie, contar con una carpeta bastante interesante de socios y bueno, y gente que nos apoya en todo, como la comunidad también. Bien. Y bueno, decimos que fue un 2019 intenso. ¿Hay actividades que vale la pena recordar que realizaron a lo largo de este año? Sí, este año fue un poco por los 20 años que hicimos en febrero. Nos juntamos y dijimos, bueno, planificar un año con eventos, agregando un evento nuevo y festejando con algo especial que se armó. Primero, digamos, dándole continuidad a los eventos que fue el encuentro multimarca que se hizo en mayo, que es un evento que nosotros le fuimos dando distintas jerarquías en los últimos años, poniéndole un logo, tratando de venderlo afuera de lo que es San Carlos. Es una apuesta que venimos haciendo, de las cuales es un evento solidario, que siempre es un alimento no perecedero. Y si bien tiene un costo, lo terminamos siempre bancando gracias al aporte de los comercios, las industrias y las comunas instituciones, inclusive también los medios de comunicación que dan también nuestro, da, digamos, la difusión. Bueno, se agregó un evento nuevo que es la Expo Mini, que se hizo en el mes de octubre, perdón, en agosto. Ese evento, para nosotros, hacía un par de años que lo veníamos masticando y, bueno, lo pudimos hacer este año. Es el primer, la exposición de auto a escala que hace el San Carlos Chevrolet Club, que también va a tener la misma idea de darle jerarquía y de poder hacerlo habitualmente. Y después, bueno, los Haces del Camino junto a la Flecha Roja, que fue un poco el marco por los 20 años, que fue una apuesta de hacer un cortometraje y que hoy ya tiene casi 800 reproducciones en el canal de San Carlos Chevrolet Club. Y además, también el evento gastronómico y social BEC en San Carlos U también se presentó a la Flecha Roja. Y también hubo un trabajo interesante de ustedes como institución. Sí, sí, también en el Festival BEC. Fuimos invitados por la Comuna, por Santiago Alquer, como institución, como club, para presentar un poco lo que nosotros mostramos, que son autos de época, autos antiguos, clásicos. Y bueno, más que nada, estaba él muy interesado en esta propuesta, en presentar lo que fue la Flecha Roja. Y bueno, no solamente lo que es la historia ficticia, el cortometraje un poco humorístico, sino también con lo que trae la Flecha Roja históricamente real. No solamente basarse en lo que fue la producción de ese video, ese cortometraje. La gente es local, los dueños del auto son locales, Dionisio era de San Carlos Sur y bueno. Así que en el marco ese tuvo una real importancia la presentación nuevamente del auto, de la Flecha Roja. Y bueno, con los personajes de Urba y Fantinique también pusieron lo suyo. Seguro. Es interesante lo que han logrado con ese cortometraje, porque como vos bien decís, no solo se refleja la historia de un auto y un piloto que han ganado múltiples competencias, sino hay todo un contexto histórico que sirve para comprender qué es lo que sucedía, dónde sucedía, cuáles eran las dificultades que se atravesaban. Que los tiempos en definitiva no son muy distintos a los de estos tiempos. No, no. Tal cual. La competencia sigue siendo competencia, fue y será entre marcas, entre pilotos. Pero bueno, salvando que hoy un piloto se pega un palazo a 240 km por hora y sale caminando. En esa época tenían un casco de cuero y ni siquiera cinturón creo que tenían. Si tenían era una banda de cuero que lo ataba solamente en la cintura. Sí. Ha cambiado mucho el tema seguridad, el tema competencia, digamos, en la parte de seguridad, justamente. Bueno, en la cena del sábado, ¿se habla de fierro o no se habla de fierro? Digamos, ¿qué de él habla? Y hay parte que sí se habla. Se habla, pero se trata siempre, como se cierra el año, tratamos de juntarnos con todos los amigos. Inclusive hay mucha gente, no es solamente del Chevrolet, sino que van del Ford, del Doge. Inclusive hay gente que no le gustan los fierros, pero van un poco habitualmente a la despedida que hacemos nosotros.